Hola, vamos a ver la herramienta Pincel Corrector Puntual. Esta herramienta nos va a permitir eliminar imperfecciones o suciedad en las imágenes con Photoshop CS5 en adelante. Esta herramienta la tenemos ubicada en la paleta de herramientas. Fijaos que tenemos varias herramientas, puede ser que no la veamos directamente, podemos tener por ejemplo seleccionada la herramienta Parche. Sencillamente pulsamos sobre esta herramienta, nos aparece el desplegable y seleccionamos herramienta Pincel Corrector Puntual. Una vez la tenemos seleccionada, hemos de ver que tenemos marcado, y si no lo marcaremos, la opción según el contenido. Con lo cual usará la tecnología de Photoshop CS5, CS6, etc. para sustituir el contenido por contenido de su alrededor. Esto nos va a permitir coger la textura de otra zona de la imagen, de alrededor, y sustituirla en la zona problemática, pero manteniendo la luminosidad de la imagen y el color. Vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos una imagen que en principio está bien, pero hay algunas pequeñas imperfecciones que hacen que desmerezca un poco la imagen. Por lo tanto, estas opciones, que podríamos seleccionarlas antiguamente con la herramienta Parche y sustituirlas, podríamos tener problemas que la zona del parche que estemos escogiendo, la textura no coincida, la luminosidad no sea exacta y no me acabe de quedar bien. Y es una opción bastante más lenta la de Parche que esta herramienta. Vamos a verlo. Seleccionamos la herramienta, revisamos que tengamos algún contenido y sencillamente pintamos encima. Vamos a hacer las zonas que nos interese. Si alguna me ha cogido alguna zona que no me acaba de gustar, voy repitiendo. Sencillamente voy pintando las zonas que me interese. También puedo coger y coger toda la zona y pintarla directamente. Y Photoshop intentará buscar otra zona de alrededor. A veces esta solución queda más limpia porque la textura la coge más... nos la sustituye de una forma más uniforme. De otra forma, si cojo puntos puntuales, a veces la textura queda un poco como lavada, un poco clarita y pierde definición. Pierde textura, vaya. Con lo cual después es más fácil ver los errores. De esta forma arreglamos rapidísimamente las pequeñas imperfecciones que pueda tener una imagen. Vamos a aplicar la misma herramienta para ver cómo podríamos arreglar, por ejemplo, o suavizar lo que son las arrugas de la piel. Vamos a buscar esta zona de estas pequeñas arrugas del ojo y vamos a ver cómo se comportaría la herramienta. Ahora me lo ha aplicado, pero me puede quedar un tanto extraño que quede completamente desaparecida esta arruga. Por lo tanto, puedo usar una opción que está automáticamente disponible después de aplicar una herramienta, pero si aplico otra ya no la tendré disponible. Esta opción es Transición y fijaos que dice Transición y me dice la última herramienta que he usado. Transición, pincel, corrector puntual. Si hago cualquier otra modificación o uso cualquier otra herramienta, Transición ya no cogerá la referencia de esta última herramienta y no podría aplicarlo. Por lo tanto, después de aplicarlo, aplico Transición y Transición me va a permitir dar como una cierta opacidad solo a la aplicación que acabo de hacerle de la última herramienta. Fijaos que el 100% me aplica la herramienta de pincel corrector puntual directamente tal como lo he aplicado. Si lo pongo al 50% sería como una opacidad al 50% de esta herramienta y al cero es como si no lo hubiera aplicado. Por lo tanto, puedo aplicar la herramienta y hacer sencillamente un pequeño suavizado para que las arrugas estén, pero estén más suaves que antes. Vamos a ver la opción antes de Transición y la opción antes de Aplicar la herramienta. Estas serían las arrugas tal cual están en la imagen y con la herramienta aplicada con su transición continúan estando pero mucho más suavizadas. El efecto es muy natural porque continúa manteniéndose, pero el grado no es tan acusado. Vamos a ver otras aplicaciones de la misma herramienta. Fijaos que también en el mismo ojo también lo podría aplicar para suavizar lo que son las venas de los ojos, incluso pequeñas manchas del ojo, para poderlo dejar más teóricamente perfecto. Vamos a buscar otra imagen. Esta imagen también es una imagen que está bien, pero si nos fijamos hay pequeños pelitos que agradecen que los quitemos. Queda la imagen mucho más limpia. Y la misma herramienta aplicándolo de la misma forma que hemos estado haciendo anteriormente. Con lo cual la imagen también lo puedo aplicar sobre las arrugas como hemos visto antes. Y la imagen os voy a enseñar otra versión de la misma que ya he aplicado las opciones. Fijaos también en el interior de la nariz, he suavizado el efecto. Estas arrugas de aquí también las he eliminado en este caso, más que suavizado. Y pequeñas manchas, pecas, pelitos de la imagen también los he suavizado o eliminado. Incluso los brillos de los dientes también con la misma herramienta los he eliminado. Vamos a ver otro ejemplo. Esta imagen tenemos exactamente los mismos problemas que veíamos antes. Vamos a seleccionar antes de aplicar una capa de curvas. Fijaos que he mantenido el valor blanco y el valor negro de la imagen, pero los tonos medios los he ido subiendo sobre todo en la parte central. La imagen era un pelín oscura y con esta curva he subido un poco la luminosidad. Vamos a seleccionar la capa de fondo, que es lo que nos interesa. Para aplicar la herramienta, ya la tenemos seleccionada. Y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y podemos ir eliminando. Fijaos aquí que hay unos pequeños pelos más oscuros, que esto al imprimir van a desmerecer mucho la imagen. Sencillamente tapamos estos. Los blancos de la piel no estorban. Y después podríamos acabar de ir matizando las diferentes zonas de la imagen. Incluso si esta pica queda muy visible, también lo podemos eliminar. Fijaos que el uso de esta herramienta es realmente muy fácil y mejora notablemente sobre todo lo que son superprimidos planos. Pensad que en digital y en retrato, todo lo que son cámaras con exceso de resolución es más un problema que una ventaja. Porque cualquier imperfección, cualquier defecto en la piel queda mucho más agravado. Por lo tanto, se va a ver mucho más. Así tengo la imagen mucho más limpia. Y fijaos que todo lo estoy haciendo con la misma herramienta. Otro ejemplo. Aquí tenemos una imagen en la cual un balcón muestra unas manchas de humedad. Misma técnica. Uso el mismo pincel. Pinto esta mancha y automáticamente desaparece. Otra mancha desaparecida. Vamos a ver otro problema muy habitual con las cámaras digitales. Reflex de objetivo intercambiable. Manchas en el sensor. Esto es muy típico verlo en cielo azul, en tonos continuos, en fondos fotográficos. En imágenes de paisajes, de ciertas texturas, es más difícil poderlo apreciar. Pues sencillamente voy a buscar un tamaño más pequeño del pincel. Suficiente. Incluso puedo hacerlo un pelín más grande. Para solo hacer un punto y arreglarlo directamente. Y fijaos que es tan sencillo como hacer pic y automáticamente Photoshop me soluciona estos problemas de estas manchas en el sensor. Aquí, daos cuenta que también tengo un problema, probablemente de suciedad. En este caso, no me ha continuado la línea que se intuye en la fachada del edificio. Este caso podría ser más adecuado realizarlo con el tapón de clonar. Aunque el tamaño que es, probablemente no se va a notar. Vale, la imagen ya la tengo solucionada. Otro caso. Estoy con un fondo fotográfico realizando una sesión de estudio y tengo un reflejo o el fondo no me acaba de llegar. Me acaba el fondo blanco y me aparece un rojo de la pared del fondo en un color más oscuro. El brillo en la mesa de bodegones me ha hecho un brillo falso. Cualquier problema de este tipo, sencillamente la misma herramienta me va a ayudar a solucionarlo. Sencillamente cojo un pincel más grande, pinto y automáticamente desaparece. Fijaos que aquí también tengo un brillo y la misma técnica. Esta técnica falla cuando, o esta herramienta, tiene problemas cuando estoy muy cerca de un cambio de textura. Por ejemplo, el lazo del pelo. Si estoy tocando muy al borde o con el pelo, puedo tener reverberaciones o efectos un poco extraños. Fijaos que ahora me estoy metiendo en el interior del pelo y lógicamente aquí no sabe qué es lo que tiene que sustituir. Por lo tanto, es una herramienta que va muy bien siempre y cuando esté en una zona más o menos uniforme e intentando no estar muy al límite con otra textura o otra zona muy distinta. Espero que esta herramienta os sea útil y os vaya tan bien como a mí. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!